Buen día, este es un vídeo muy express para cómo usar la plataforma de EpiBiDotalk como participantes. Si ustedes están entrando a una reunión o estás entrando a un seminario en línea o un webinar, cómo poder activar tu micrófono y cómo poder activar tu cámara, cómo seleccionar un micrófono en específico o cambiar de micrófono, si es el micrófono que tenemos conectado vía USB no nos está trabajando bien y queremos cambiar a un micrófono de una diadema, por ejemplo, o un micrófono directamente de nuestra computadora, dónde lo podemos realizar y cómo podemos hacer cambios, ya que normalmente en nuestros webinars hay gente que por ahí no entiende todavía esta parte. Vamos a, ya estando dentro de la reunión o webinar, básicamente es la misma pantalla que ustedes están viendo ahora y lo que tenemos que hacer es irnos a la opción del engrane, seleccionamos ponemos el mouse, posicionamos el mouse arriba del engrane, vamos a la primera opción de arriba hacia abajo, ajustes de audio, seleccionamos y aquí nosotros tenemos la opción de configurar qué micrófono es el que vamos a estar utilizando para esta reunión o para este webinar. En este caso yo estoy utilizando una diadema o bien lo puedo cambiar a mi computadora, en este caso que es directamente mi computadora de escritorio. Bien, en la parte del altavoz aquí yo tengo igualmente que estoy trabajando con una diadema y si yo deseo puedo cambiar los altavoces por defecto que tiene mi computadora de Windows. Ojo, que muchas veces podemos tener nosotros conectados algún altavoz vía bluetooth, alguna bocina bluetooth y esta bocina la tenemos predeterminada como por default de nuestro sistema operativo. Entonces siempre hay que tomar en cuenta si dice default que sean los altavoces internos, si nosotros en la parte de Windows tenemos como default o por defecto otra bocina que no sea las bocinas internas, esas son las que van a aplicar como default. En este caso yo la puedo ir cambiando dependiendo de qué altavoz quiero utilizar. Es importante que ustedes van a trabajar con la parte del video talk de la mejor forma utilizando Microsoft Edge basado en Chromium o Google Chrome. Una vez haciendo esto damos clic en silenciar y ya con eso estamos cambiando tanto el micrófono como los altavoces. Ahora, suponiendo que estamos en una reunión, queremos entrar a la parte de una videoconferencia, queremos habilitar el video, pues es muy sencillo. Básicamente lo que tengo que hacer es hacer clic en compartir webcam, selecciono la webcam, en este caso yo solamente tengo una webcam conectada. Si yo tuviera dos o tres webcams, el sistema de manera automática me las detectaría y yo voy a seleccionar de la misma forma que seleccione tanto el micrófono como los altavoces. Ahora, con la última versión de IP Video Talk, podemos nosotros limitar el ancho de banda que vamos a enviar o vamos a tener para cuando nosotros enviamos el feed de video. Entonces en este caso yo les recomiendo, si tenemos una buena conexión a internet, estamos hablando alrededor de 10 o 20 megas, pues poder tener un máximo de hasta 2 megas. Ojo, que es hasta 2 megas. Entonces, este video talk lo que hace es, dependiendo de cómo va la variación del ancho de banda de tu internet, va a ir cambiando la capacidad o el ancho de banda límite que tienes, va a ser hasta 2 megas, pero puede irse adecuando a lo que estás trabajando en el momento. A partir de ahí le das en compartir y una vez compartiendo este video, pues bueno, o esta cámara, ya tú estás emitiendo el video. Si lo quieres desactivar, simplemente es dar clic y listo. Ahora, yo estoy dentro de una reunión y quiero compartir mi contenido. Trabajando con una computadora, con un sistema operativo Windows, seleccionamos en Shardscreen o Documento y tenemos varias opciones. Una es compartir escritorio, la otra es compartir una pizarra blanca, un pizarro blanco, o compartir un documento en la cual, en este documento lo vamos a estar viendo todas las personas que están dentro de esta reunión y van a poder hacer cambios o subrayar cosas específicamente. La idea es trabajar de forma colaborativa. Vamos a mostrarles cómo compartir el escritorio. Vamos a compartir el escritorio. Aquí tenemos tres opciones. Una es compartir la pantalla de mi escritorio completa. Esto es muy importante, que en la última versión de IP VideoTox se agregó, que es al momento que yo la selecciono, si yo voy a reproducir un video que está directamente en mi computadora, un video, algún material, alguna presentación, algo por el estilo, hay que seleccionar el Share Audio. Esto lo que nos va a ayudar es que si yo reproduzco un video que esté en mi escritorio, un archivo de video, van a poder escuchar mis asistentes, el audio de ese video que estoy reproduciendo por medio de mi pantalla compartida. Entonces es importante esa opción. Después tenemos una segunda opción, que es una aplicación específicamente. Hay gente, un servidor lo hace normalmente, que si tiene una presentación abierta y quiero únicamente compartir esa aplicación, en este caso un PowerPoint. Aquí me va a aparecer la ventana de PowerPoint. La selecciono y le doy compartir. Ahora, dentro de las ventanas de Microsoft Edge, que es el navegador que yo estoy utilizando actualmente, yo también puedo seleccionar una de las dos pestañas que estoy, o que tengo trabajando actualmente. La selecciono y si voy a, por ejemplo, seleccionar una página de YouTube, la página de YouTube más bien, selecciono la página de YouTube y le doy Share Audio y después en Share. A partir de ahí, yo sí comparto un video. Ustedes, los asistentes o todos los asistentes que estén dentro de la reunión o seminario o webinar, van a poder escuchar el audio de este video. Y bueno, vamos a dar cancelar. Hasta aquí llegamos con este pequeño tutorial de cómo utilizar IP Video Talk una vez iniciada la reunión, ya sea como participante o bien dentro de una reunión, cómo habilitar el video, cómo compartir documento, cómo habilitar el micrófono, desactivar el micrófono, activar el video, la videoconferencia, cambiar el dispositivo de video, de cámara web, cambiar dispositivo de altavoz y cambiar el dispositivo micrófono. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.